Hola, hola muchachas, muy buenos días, ¿cómo están todas? Espero que estén súper bien, que tengan un día súper bendecido y pues ya estamos a viernes. Bendito Dios, ya se llegó el fin de semana. Ahora sí lo puedo decir con gusto y ahora sí es fin de semana porque hoy no me tocó trabajar. No más que aquí andamos en las tiendas súper temprano, bueno, son las 7.40. Ahorita acabo de dejar los niños de la escuela y me vine a, o sea, me vine a la Walmart, no donde trabajo, me vine a otra tienda porque hoy empezaron las especiales de Black Friday. Me abrieron creo que a las 5 de la mañana, pero este, pues yo me vine ahorita que salieron los niños, bueno, que salieron, que dejé los niños en la escuela y pues yo me vine porque me interesé por la Air Fryer que ahorita está a 40 dólares y por lo regular esta carita. No sé, depende de la marca, pero a veces están a 160 o unas a 200, pero dependiendo de la marca, ¿verdad? Y la que yo miré ayer, este, cuando estaba trabajando, las que miré atrás en la bodega que estaban ya acomodando todas, este, las palettes de todo lo que iba a ver de Black Friday, este, mire esa que va a estar a 40 dólares y pues me vine, me vine porque desde cuando tenía ganas de comprar una, pero pues aprovechando ahorita que están a especial, pues vine a ver si la encuentro. Ojalá que sí, todavía no es muy tarde ni muy temprano, pero como les digo que la tienda la abrieron desde las 5 de la mañana y pues este, voy a ver ahorita aquí a ver si hay. Así que acompáñame, vamos a ver si encontramos esa Air Fryer y a ver qué otras cositas pusieron. Sí, mire en la internet, este, en la página, este, unas cositas, como les digo, también en la tienda, ayer mire qué es lo que había, pero las otras cosas no le puse mucha atención, nomás lo único que me llamó la atención fue la Air Fryer. Así que acompáñenme. Miren, aquí están, ya nomás quedan esas, no sé si detrás en la bodega hay más, pero ya nomás quedan esas. Y miren, le cuesta 40 dólares, aquí ya la llevo. Y pues realmente no sé si es esta marca, creo. Esta marca, nunca la había visto, pero este, pues me la voy a llevar. He tenido ganas de estas y pues en el trabajo dicen que esta marca sí sale buena. Miren, y también tienen estas aspiradoras. Esta cuesta 125. Y miren, aquí están las que les digo. La señorita robó la que aspira sola. Esa está a 100 dólares. También me interesó ese, el roco, porque nosotros, oh, hace años habíamos tenido uno, pero ya se nos ha, se nos perdió este y ya nomás nos quedó el control. Pero pues este, si este lo venden aparte, está caro o a veces el precio regular de todo eso está súper caro y ahorita está a 20 dólares. Está buenísimo el precio. Y pues me lo voy a llevar porque este lo conectas a la tele, a la tele y te agarra muchos apps para ver este, tiene de películas y muchísimos canales que tú lo puedes conectar a cualquier tele y ya nomás agarra con el wifi. Y pues sí, me lo voy a llevar porque la otra vez este, queríamos ver una película de, en la tele de mi mamá, pero pues como no encontrábamos este aparatito, porque les digo como, este, si no lo encontramos quiere decir que se perdió. Entonces pues me lo voy a llevar por 20 dólares está bien. Pero ya, miren, y todo este pasillo, todo hasta allá, hasta llegar a la jardinería, está todo lo de Black Friday, pero casi ya de, de allí para allá es como puros juguetes. Pero, este, aquí están, les digo las aspiradoras, este, ahí hay una de estas de que se ponen luces alrededor, la Air Fryer. Pero, sí, ya de allí para allá es como puros juguetes. Y todo lo de electrónico, pues aquí está. Miren, aquí están estos botes de basura a 30 dólares y los galones, es de 14.2 galones. Está grande, buen tamaño, por 30 dólares. Está bien. Y como que estos casi no, no se han vendido muchos de estos, porque están todos. Aquí está esta Ninja, Air Fryer también, según que están en especial allí dice, pero no le tienen precio. Como, ahí está esta otra, bueno, este, este es diferente, esta creo que no es una Air Fryer. Pero esta, está 100 dólares, precio regular, 120. Aquí están todas las Air Fryer, y nomás les voy a mostrar rapidito, nomás se las voy a enseñar para que vean el precio. 60. Esta Ninja, cuesta 90. 90. Acá está, creo que este es un poco diferente, pues como para rostezar un pollo. Esta 100. Esta está más grande. Esta es diferente, esta puedes hacer varias cosas. Esta 100. 130. Acá está esta diferente. Pero ahí están, miren. Están caritas, les digo que están, están caritas. Este creo que no sé si es, no, estas otras cosas. Pero, wow. Están caritas, están cariñosos, cariñosos. A mí lo que me interesa, bueno, aparte de lo que llevo, es una licuadora, porque yo tengo una así como el estilo, como esa. Pero no venía así, venía con un bullet. Y, pero ya, ya, ya este, ya tiene bastantes años y ya un día se me cayó. Y ya estar por aquí quebrada. No es diferente, es diferente estilo, porque no es de estas. Pero esas también salen súper, súper buenas. Y ya, después, para el próximo voy a comprar unas de esas. Hay a veces que también las ponen en especial. Miren, ya me voy súper contenta con las compritas que hice. Nomás compré este y el Roku que les digo. Y pues ya. Vámonos. Vámonos para la casita. Saben que, muchachas, no había bastante gente. Yo creo que a lo mejor por los que, porque a mí me salían, bueno, como les digo. Obvio que yo trabajo en la Walmart, pero también te estaban saliendo las especiales en Facebook, en Instagram. Este, lo de, y en la tele también lo estaban anunciando. Pero yo creo que a la vez, yo creo que mucha gente no sabía que hoy empezaban las especiales. Porque sí, había bastante, bastante cosas. Pero lo que, ya había muy poquito, les digo, era en la cafetera, en la air fryer. Y, y creo que sí, porque en lo demás, en juguetes, este, en la de este, lo que traje para la, para la tele. Y otras cositas que habían, este, estaba, wow, este, llenísimo. Juguetes, sabía morir, este, calzones, calcetines, este, sport bras para las, para las mujeres. Eso había bastante. De eso, no traje. Sí me interesaron unos, unos sport bras para, para mí, para mi niña. Pero como eso casi no, la gente como que no se enfoca mucho en eso. Más por cosas así, o electrónicos. Este, ya después, ya cuando pasa un tiempo, los ponen en rebajas. Si están a cinco dólares, los ponen a veces hasta dos dólares. O, y es cuando yo aprovecho. Ya que yo trabajo en esa área, es cuando yo aprovecho y compro de esos. Y compro bastantes. Y calcetines también. Bien, pero sí. Este, yo ahorita iba, cuando iba saliendo, iban llegando bastante gente. Y entonces preguntaban, hoy empezó el Black Friday. Sí, pero no, no sabían. Y pues, este, ya voy bien con. Aquí llegamos a almorzar con el oso. Vamos a ver qué venden aquí. Qué venden, qué venden. Birria, de chivo, menudo. Taquitos, tamales, champurrado. Ahí venden vestidos. A ver, vamos a ver qué venden para acá contigo. Tamalitos. Allá está el señor de la fruta. Tacos al vapor. Ahí está Osito preparándose sus taquitos. Se le cayó un limón. ¿No le vas a echar salsa? Ahí está la salsa, mira. Yo ahorita voy a ir por, a un menudo o algo. Tacos al vapor, pero de chorizo. Salto al vapor. No le vas a, carol. de qué vas a querer el agua de qué vas a querer aquí llegamos a almorzar a la ciudad de winchester california vinimos a un mandado mi hijo y yo ay mamá y como pues ya hacía hambre pues llegamos a almorzar nos echamos unos unos taquitos de birria y de tripitas y a mi niño le gustaron los taquitos de al vapor aquí están muchos puestos de tamales y artesanías no sé qué más venden y tacos al vapor y aquí está el frutero te gustaron tus taquitos mi hijo si este fue muy bueno si ok que bueno eran tacos al vapor se llaman ok porque se llaman así porque los hacen en vapor ok pues ahí estamos ok miren aquí ya llevo todo ya que mañana le vamos a celebrar a Sarita su cumpleaños es el lunes pero como el lunes trabajamos y van a la escuela entonces le voy a hacer mañana le voy a hacer su comida favorita que es pozole verde y aquí ya llevo todo llevo las lechugas llevo alitas llevo maíz llevo un morado y un blanco y llevo de postre llevo el cumán y ya llevo todo lo que ocupo para el pozole rábanas cebollas lechugas tomatillos quilos aguacatos y mantros y aquí llevo su su pastelito y pues mañana le voy a hacer algo chiquito a ella en familia pero el chiste es celebrar y que ella se sienta pues alegre ¿verdad? y pues sí ahí ya llevo todo creo que ya es todo y pues ya vamos porque ya es tarde y ya tengo hambre